La Universidad del Magdalena y la Asamblea Departamental del Magdalena oficializaron un convenio marco de cooperación de carácter eminentemente académico para el desarrollo de prácticas laborales de los estudiantes de esta casa de estudios superiores. A través de este convenio lo que vamos a hacer es beneficiar a varios estudiantes para que hagan su publicatura, sus prácticas en la Asamblea del Departamento del Magdalena, para que les sea un poco más cómodo, más fácil, es de reconocer que la universidad les va a reconocer a ellos un cierto porcentaje de acuerdo al salario básico para que ellos puedan sostenerse o mantenerse. Se busca establecer bases entre ambas entidades para que los estudiantes puedan realizar prácticas laborales que sean prerequisito para la obtención de títulos contenidas en los planes de estudio de todos los programas de pregrado y posgrado. Para el programa de derecho, tener adjudicantes y prácticas en la Asamblea Departamental pues va a ser eso, digamos un escenario de prácticas ideal para cualquier estudiante de derecho, porque va a estar eso, en el que hacer del día a día de la Asamblea Departamental, de la toma de decisiones, de cómo participan los diputados en todo ese proceso y el rol que tienen, digamos, todos los abogados en esa importante institución. El convenio es una muestra clara de disposición de las dos instituciones para trabajar en equipo en beneficio de los estudiantes del alma mater y del desarrollo del territorio en general. Tanto la Universidad Pública, el poder del Dr. Pablo, como la Asamblea del Departamento, lo que le está demostrando a los materianes es que cuando hay unión hay mucha fuerza, y si hay mucha fuerza los beneficiarios son nuestros ciudadanos, y hoy en día podemos decir que en especial nuestros estudiantes de la Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.